¡Suscríbete al canal! Un usuario del grupo del MIA1 que me pasó un código, ya no hay código disponible así que lo siento no puedo daros ninguno Pero me costó 49 céntimos y me ha parecido interesante antes de que te gastes 7€ en esa funda pues que veas el unboxing de esta carcasa Bien, ¿qué hace la carcasa en sí tan especial? Pues realmente que viene protegida en dos módulos, ¿vale? No es nada del otro mundo, por así decirlo, no es anti-golpe ni es anti-nada, pero sí que es verdad que bueno, más que la otra que yo tengo O la que habéis visto en mis vídeos anteriores, que ahora seguramente os la enseñé, hace Pero bueno, esta funda más o menos la tenía yo para el Samsung Galaxy S7 Y tenía aquí un cristal, esto se puede quitar, evidentemente voy a quitarlo para no confundir a la gente El Samsung Galaxy S7 tenía casi una misma funda, pero en esta parte tenía un cristal, es como un cristal de pasta Que hacía perder bastante los colores y el tacto Esta no trae nada, ¿vale? Es totalmente hueca, por así decirlo Y la diferencia es que tiene los botones más grandes Parecería una tontería, pero cuando intentas presionar el botón llegas más facilidad Si el botón es, o sea, si el cuadrado es más grande que si es más chico Y es lo que le pasaba al Samsung Galaxy S7 Otra cosa que me ha gustado bastante de la funda Es unos dientes de sierra que tiene aquí, no sé si enfocará bien Que la tiene absolutamente por todos los bordes de la funda Y esto lo que hace es que cuando se unan los dos módulos queda totalmente agarrado ¿Vale? Y esto es una cosa que me ha gustado bastante Voy a colocarla porque no es que sea de las más fáciles Pero sí que es verdad que, bueno, que tiene su truquito ¿Veis? Como veis, o sea, en sí coge, ocupa absolutamente toda la pantalla Protege, entre comillas, el tema de la cámara, el flash, la huella y demás Y bueno, vamos a colocarle el módulo Como os digo, no es de las fundas más sencillas que he tenido Pero sí que es verdad que ha sido una sorpresa El diseño, el agarre y demás Hay que estar muy pendiente porque no puedes dejar ningún diente, por así decirlo, fuera de la funda Ya que es fundamental para que agarre Y bueno, a ver si puedo porque es que me ha costado la misma vida Y es bueno que te cueste mucho, la verdad Porque después lo agradeces porque no se sale ningún diente de sierra Ni nada O sea, el agarre es totalmente muy bueno Vale, ya está cogiendo forma Parece ser que más o menos ya está casi todo listo Vale Sí, yo creo que prácticamente está absolutamente cogida ¿No? Yo creo que sí Sí, vale, está perfecta Vale, a mi modo de ver, o por lo menos la sensación que a mí me ha dado Es de bastante seguridad Más que las normales No es una funda que baile, no cruje No es fea, es muy bonita La verdad que no deja huellas Después tiene un pequeño pixel No sé si se verá así a contraluz Para proteger la huella y proteger la cámara O sea, si lo dejamos encima de la mesa No se va a arañar la cámara, ni el flash, ni la huella Y después, por ejemplo, a la hora de acceder a los botones táctiles Va a la primera, en ese sentido O sea, yo no tengo ningún tipo de problema A la hora de presionar ningún botón Cositas que me han gustado también Pues, por ejemplo, los botones son fijos No son huecos, ni son nada No sé si se apreciará La cámara es que también os digo que Enfoca cuando le da la gana Ahora está enfocando el mítico árbol ya Pero bueno, son de esos botones que están ya en la funda incrustados No son los típicos agujeros Y son fáciles de identificar Tenemos los agujeritos de la antena Tenemos los del altavoz, los del TPC Los de los auriculares Y después, por ejemplo, pues Se agarra bastante bien O sea, no se desliza No tienes sensación de que se te va a caer El TPC ya te digo que entra súper bien A la hora de escribir con el teclado Yo suelo escribir poniendo los dedos así Y esa parte no araña Así que por esta parte Yo estoy muy contento con la funda Desde aquí, pues, vuelvo a dar las gracias por el código Que vuelvo a repetir que no tengo más códigos Y que queda bastante, bastante bien Yo la funda que venía utilizando Voy a poner esto aquí para enseñarosla Es la funda Caféle La Caféle la podéis encontrar perfectamente en Aliexpress Por unos 2 o 3 euros Y es la que me salvó de la hostia que comenté En el vídeo de las impresiones finales del Xiaomi También tiene un pequeño pixel No sé si se apreciará En la cámara Que también, pues, a la hora de apoyar el terminal En la mesa O en el suelo O en el suelo, no suele hacerlo nadie Te protege también este pixel de la cámara De que se arañe A mí particularmente me gusta más la Caféle Porque da un diseño más premium, por así decirlo Y bueno, una cosa muy importante Que ya me habéis preguntado El terminal creo que es unos 7 milímetros Si no me equivoco Y la funda se pone en 8 milímetros O sea, tampoco es muy tosca La Caféle sí que es verdad Que bueno, cogiendo una regla de colegio Más o menos, pues, viene midiendo unos 6 o 7 centímetros Lo cual se agarra más Es más apretada Es más gusta Y aquí ya va por gustos A mí el terminal se me ha caído con este Y me lo ha aguantado Si se llega a caer con este Imagino que me lo aguantará mejor Por el tema de los bordes de los botones Por el tema del marco que es más grueso Y demás No se me ha hecho una funda muy pesada Ni muy gorda, por así decirlo Y la verdad que para mí ha sido un descubrimiento Pensaba que iba a ser como las del Samsung Galaxy S7 Y que iban a hacer más malillas Pero la verdad que si tiene un precio de 7 euros Digo, no puede ser tan mala O sea, es abusivo un poquito el precio Pero bueno, digo, no creo que sea tan mala Y la verdad es que ha salido muy buena Así que bueno, es mi impresión sobre esta funda Funda que evidentemente Vuelvo a repetir No me han regalado Me han dado un código promocional Para que me salga más barato Pero ha sido un usuario Del grupo del Xiaomi Mi A1 Que desde aquí vuelvo a dar las gracias Por el código Así que bueno Si tenéis dudas O cualquier pregunta sobre la funda Tanto de la Event Case Como de la KFL de Aliexpress Pues tendréis los dos enlaces abajo Esta es de Amazon Y esta que estáis viendo aquí La KFL Que es esta derecha Es de Aliexpress La hay en muchísimos colores Esta no me he fijado La verdad si tenía diferentes colores Imagino que sí No lo he mirado La verdad Pero esta si sé que está en rosa En rojo En negro En blanco En azul La verdad que Que me gusta muchísimo Así que Soy mucho de funda Yo soy de las personas Que tienen el terminal Y terminan teniendo Yo que sé Diez fundas Y luego vendo el teléfono Y la persona que me lo compra Dice Bueno Este chaval está loco No para de comprar funda Y le doy cuatro cristales Y no sé cuántas fundas Y la verdad que muy bien Así que bueno Yo creo que esta ha sido Mis impresiones Sobre Tanto la funda Even Case Como la funda de KFL Una comparación entre una y otra Y bueno pues Simplemente eso En la descripción del vídeo Tendré los enlaces Para comprar la que queráis Sin ningún tipo de publicidad Ni referidos Ni nada Y eso Si habéis comprado alguna Dejadme en los comentarios Cual habéis optado Y si podéis subir captura Para que los demás usuarios Pues puedan ver los colores Y demás Pues mejor Así que nada chicos Un saludo Gracias por seguirme Por cierto Ha tenido una acogida Muy buena El vídeo de las impresiones finales Del Xiaomi Mi A1 Sigo insistiendo Que es el mejor teléfono Calidad precio Y la verdad que estoy muy contento De la acogida Que ha tenido el terminal Y bueno Espero que poco a poco Seamos más gente Los que tengamos este terminal Tenga más soporte Y empiecen a liberar El kernel dentro de poco Para ir metiéndole mano Así que nada chicos Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego